Buenas tardes chicos, vamos en esta tarde a hacer una prueba de atletismo de velocidad de 200 metros, entonces para ello vamos a iniciar con un calentamiento, listos unos ejercicios de calentamiento, entonces en el puesto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Listo chicos, previamente realizado el calentamiento vamos a hacer nuestra prueba de velocidad de 200 metros de atletismo, entonces para dar inicio vamos a tomar la postura Vamos a inclinar nuestro cuerpo, bajamos, vamos a apoyar las manos Llevamos nuestro peso hacia atrás, exactamente Y cuando pite vamos a salir con el mayor impulso, vamos a dar 200 metros, una vuelta, sin invadir el carril del compañero ¿Listos? ¡Gracias! 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 Bueno, hay tres fases para correr nuestra prueba de 200 metros o cualquier prueba de atletismo Entonces, la primera, atención, vamos a colocar nuestras yemas de los dedos, manos abiertas, las manos no pueden pasar, las manos no pueden pasar, la línea de salida, bien abiertas, atención, levantamos nuestra cadera, dispuestos a salir y ¡fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracia!